Este es el acordeo, compadre. Míralo más. Échale, échale. Así como te enseñé. Un, dos, tres. Me entiendo que has herido por ocho meses, que apenas me están queriendo. Chaparrita de mi amor. Voy a dar a sufrirte a tanto. Por ir hacia otras direcciones, que por mi valor me llenando. Y adoro, pequeño. Y adoro, pequeño. Y adoro, pequeño. Sí, no, 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 no. Que te amo tanto. Sin miedo al éxito Chapa de mi amor No me hagas a sentir No te hagas a sentir Tú dices que a otras quiero, que por ti lo tomen ando Te quiero, te quiero Te adoro, te quiero Te adoro, te adoro Así que querida de un golpeo duro que me aportó Te adoro, te adoro ¡Gracias! 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 que el dolor no era un rojo, un rojo me encantaba el malo grito un rojo, un rojo que volviera solo a un grito Un rojo, un rojo un rojo, me encantaba el malo grito un rojo, un rojo un rojo, un rojo un rojo, un rojo un rojo, un rojo ¡Gracias! 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 ¡No te vayas, compañero! ¡Gracias! ¡Cielo azul! ¡Cielo azul! Esta canción me está dando mucha sed Me pica la garganta un poquito No, quítame vamos yo de ese ¿Es un tequila? Dale, este va a ser más efectivo ¡Andale! Yo pensé que sería ser bueno por la policía ¿Ya? Sí, apenas Descarga la pila Paparazzi Y en la recta linda Y en la venta de vera Y en la venta En su vida, el cielo de barrio con ella, el cielo de barrio con su vida, el cielo de la bella y el cuarey. En su alma de las estrellas, ella se da con un bello, con la costa, con la buena y la cancha, con un bello, en la cancha, con un bello, en el cielo de barrio. ¡Gracias!